Buenas mi gente de YouTube, aquí está AleRD29 en otra partida en directo de Rainbow Zep Estamos haciendo un entrenamiento, así es, y tenemos que recuperar aquel reen que está allá Muerto, lo llevamos el primero Recargo Seguimos Muerto también Seguimos arriba Vamos a ver Muerto, y por poco me mata Tengo 56 Muy bien Tengo uno por aquí abajo, un hostil Muy bien Muerto Tenemos el reen Muy bien Vamos a ver, seguimos con el reen Muerto Muy bien Muy bien Tenemos que el link se trata de Muerto Vamos a tratar de salvar el reen Muerto Muerto Me lo llevo Muerto también Seguimos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dame algo Muerto Seguimos Vamos a ver Vamos a ver Muy bien Y creo que lo liberamos Excelente Señores Buen trabajo Espero que les haya gustado Esta super partida Gracias por estar ahí No olvides suscribirte Y nada Nos vemos Con el próximo gameplay Ok Bye bye